Gabriel González es DJ Gatomix Tu cuerpo quiere bailar Sentir, vibrar Solas conmigo Tu cuerpo quiere bailar Soledad Solas conmigo El ambiente Y haces bien Tu ala empecé No sé si es casualidad que yo me sienta así, dime, ¿qué me hiciste? No sé si es casualidad que yo me sienta así, dime, ¿qué me hiciste? No sé si es casualidad que yo me sienta así, dime, ¿qué me hiciste? Balcalon 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 Estás cantando Hace rato que te hecha Tu cuerpo rozando Estás excitando Solas cantando Hace rato que te hecha Estás cantando Estás cantando Estás cantando Desarrollados Estás cantando Estás cantando Tapos a mi Tengo la cintura En la cintura No guía el bill Estás cantando Nego Recuerda Conmigo Moncíguo Parabén Palacen Está ganando Y desespera Tu eres cara De No Su 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un mar y no te meto Te meto no te meto Baby, te vien con la cena, pa' la cena Yo no sé si me está aquí, es un video con el agua Le dueño en el sol, ey, en la playita Si eres fotogénica y dosa Te invito a mi pasarela sin ropa, sin todo en mi miedo Te crees que tú quieres que solita, quiemos vacía Lluviendo de noche, yo aquí ¿Por qué piensas que quiero que te pongas a romar? Que me vea, me puse Y te quema en ti, no sé Nadie, ¿por qué dicen que más rico en secreto y yo sé? Te topa, toma champaña y nos vemos en el áfrica Viernes y regreso, te gustan las flashs, todos melodías Mira cómo no muero Pero mira, 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 mira Dice Hay un rayo de luz Que entro Que te cae una conexión Recorre, contó con Porque me hizo sentir así En la calle En la calle, yo me puse Con el estrés, yo me puse Y te quiere Ey, y ti me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia, hoy tengo a Saludé a ti, tibi San María, es mi primer amor Se llama Basta, llama Basta, llama Basta Ella quiere un malo, quiero un malo Juntá, te depuramos Malo, malo, pa' mí no pagalo Malo, quiero un 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 malo. Ey, nena, dime si tú estás pa' mí Tengo un anuncio en Medellín Tengo un anuncio en que pa'ching Aprieta y me puse la pala a cara El oscuridad solita brilla, le importa lo que, y lo que ha No sé otra vez, nada lo ha encontrado a todo No sé otra vez, nada lo ha encontrado a todo No sé otra vez, nada lo ha encontrado a todo No sé otra vez, nada lo ha encontrado a todo No sé otra vez, nada lo ha encontrado a todo